¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! El Poder Ejecutivo emitió el nuevo decreto 3964 de la cuarentena social para Asunción y Central, donde se establece un horario de circulación de 5 a 20 horas y restringe el transporte de media y larga distancia los fines de semana y la venta de bebidas alcohólicas. Pero, una de las cláusulas que demandó mayor clasificación fue la relacionada al traslado de menores de edad. Los niños pueden realizar actividades deportivas al aire libre de forma individual y actividades artísticas. Lo ideal siempre es mantenerlos en el núcleo familiar frecuente. También se les permite el traslado para atención médica de urgencias. Si los menores van a trasladarse a otra ciudad con un familiar con el que no conviven, los padres deberán solicitar una constancia a la Secretaría de la Niñez o en Codeni, quienes deberán arbitrar los mecanismos necesarios para acreditar dicha circunstancia. El permiso también deberá ser solicitado si el menor de edad debe trasladarse de domicilio. La constancia puede ser requerida también en el Ministerio de Defensa Pública. Si los padres están separados y ambos tienen una resolución judicial de los días y horarios que acordaron para visitas o responsabilidades del niño, no necesitarán del permiso especial. Quedan exceptuados de esta disposición los adolescentes trabajadores de programas protegidos y monitoreados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, quienes podrán realizar actividades laborales protegidas. La circulación se controla en torno a los encuentros sociales que se hacen sin los recaudos necesarios. Esta cuarentena social trata de ser educativa para que la gente sea más cautelosa con las medidas de prevención.